¿Qué tal viejeros? Yo soy Tommy y hoy nos encontramos en un nuevo video por este canal de Navegando en Videojuegos. Como saben, el día de hoy se llevó a cabo la BlizzCon, pero en esta ocasión fue la BlizzCon Online, en la cual se revelaron muchas nuevas noticias y aparte nosotros tuvimos la oportunidad de realizar una entrevista a desarrolladores de Hearthstone. Entonces, en el video de hoy vamos a repasar las noticias que hubieron en el canal, que se realizaron en BlizzCon Online y voy a revelar algunos datos, algunas respuestas de las preguntas que realizamos a desarrolladores. Recuerden que nosotros les preguntamos en uno de los videos que hicimos, que querían preguntarle, igual los voy a dejar por aquí arribita. Entonces, pues nada viajeros, voy a hacer directamente este video, así que quédense con nosotros. Pues muy bien viajeros, antes que nada quiero hablar de las noticias, de lo importante, de lo que nos interesa de Hearthstone. Esto no se anunció, insisto, en la BlizzCon, pero ya está en las noticias oficiales de Blizzard. Yo todos los links los voy a dejar en la caja de comentarios. Esto obviamente es oficial, no me estoy inventando nada. Entonces por aquí vemos primero notas del parche 19.6. El parche 19.6 incorpora la precompra de la nueva expansión de Hearthstone, forajidos en los Valdíos y actualizaciones de balance para campos de batalla, duelos y una carta estándar que fue nerfeada. Que fue nerfeada, que es la sumabadesa Alura. Eso no se había revelado, ojo, ojo. Actualización de balance, sumabadesa Alura, carta que afecta a Paladín y a Sacerdote. Y le subieron el costo, viajeros, en vez de 4 le va a costar 5. O sea, un poquito más tardado poder sacarle valio a esta carta. Y aquí hay un comentario de los desarrolladores de por qué lo hicieron. ¿De por qué lo hicieron? Bueno, sumabadesa Alura tendrá un costo de 5 para postergar los cambios bruscos en la partida que puedan generar. Cuando una sola carta es responsable de una gran parte de las probabilidades de ganar de un mazo, como Alura, se dan la posibilidad de una partida de Hearthstone típica y completa. En lugar de una tira y a floja natural entre ambos jugadores, dos partidas con Alura en el turno 4. Pueden generar una victoria casi asegurada en etapas muy tempranas de la partida. Sí, obviamente, podría sacar nuestros hechizos, no sé, por ejemplo, el que costaba 8. Esos tratados y tener un control increíble, incluso una limpieza. Entonces, por un lado creo que está bien. Por el otro lado creo que ya Paladín estaba siendo muy fuerte en el meta. Entonces, creo que aquí viene algo para tocar ahí un lleguecito a Paladín justo antes de que llegue la nueva expansión y el nuevo Corsair y todo ese tipo de cosas, ¿no? Fuera de esto, que recordemos que sumabadesa Alura poder desencantarse para recuperar la totalidad de los polvos durante las próximas dos semanas. Entonces, importante, si tienen esta carta normal o dorada, la pueden romper y obtener la cantidad de polvos completa. Pero espérense a ver que ya esté el parche. No se vayan a adelantar porque si no, no les va a dar los polvos completos. Tenemos aquí algunas actualizaciones de campos de batalla. ¡Ojo! Los premios que se me hacían algo muy interesante de la luna negra ya no están disponibles en campos de batalla. Esto se me hacía genial porque le daba un giro diferente a Hearthstone. Ahora ya no va a haber esto, ya no va a haber esto. Y en lugar de verificar los triples después de invocar cada esbirro, ahora todos los esbirros se invocarán antes de generar los triples. Hay un pequeño cambio que también va a afectar algo. Actualizaciones del conjunto de héroes. Capitán Colmigarfio se ha eliminado el conjunto de héroes de campos de batalla. Por aquí tenemos un cambio que llene a Jokzaraf, a su poder de héroe. Antes de inicio del combate agrega un esbirro de tu nivel de taberna, tu tropa de guerra y te lo quedas. Ahora al inicio del combate invocas un esbirro de tu nivel de taberna y agregas una copia a tu mano, que creo que eso está bien para que tú lo puedas jugar y sacarle value. No sé, me gusta esta nueva sinergia. También hay un cambio ahí, Elisa Buscastelar, este mapita. Va a costar ahora uno más, eso se me hace interesante. Reymukla, ojo a las probabilidades de que genere un bananón, se han aumentado a 1 sobre 3. O sea, una de cada tres tiradas nos va a dar una super bananón. También Akamsarak, prestigio de generación, bloque de hielo, ahora solo se puede develar una vez por partida. Cambios interesantes y ojo, vienen balances para algunos esbirros. Aquí tenemos al Sorolisco Rábido, que va a tener menos ataque, menos ataque. Ahora va a tener 3 en vez de 4. Por ahí tenemos un buffo al jinete de Serato Ogro, en vez de ser 1-2, va a ser ahora un 1-3. Interesantes estos pequeños detallitos. Yojo Ogro, va a tener más salud, un puntito más de salud ahí, en vez de 2-5 va a ser un 2-6. Roca Fundida, en vez de ser un 2-3, va a ser un 2-4. Esos son buffos, esos son buffos. Brazo Armado del Imperio, este creo que si no me equivoco, si no me equivoco es nerf. Porque ahora en vez de dar más 3 de ataque, va a dar más 2 de ataque, pero permanentemente. No sé si quieran llamar que esto sea buffo o nerf. A mí se me hace buffo, la verdad. Porque que sean permanentes y que no sean por partida, te va a dejar ahora sí. Si quieres jugar con puro Taunt, ahora sí va a haber value. Ahora sí va a haber value, me gusta, me gusta este cambio. Campeón de Jokzarao. Ahora en vez de ser un 2-2, va a ser un 4-4. Buffo igual, buffo ahí. Chatarroñero. También tiene un buffo, en vez de que sea de Taberna 5, va a ser de Taberna 4. Significa que tal vez lo vamos a poder ver un poco más con esta tribu de mecas. Aprendizaje de Kangor. Antes 3 de ataque, 6 de salud. Ahora 4 de ataque, 8 de salud. Mejores stats. Mejores stats que pueden volverse una locura cuando se vuelven triples. Y esto, esto más bien es para los mecas. Como esta tribu medio olvidada. Aquí hay también algunas actualizaciones de balance de duelos. Pero bueno, casi yo no juego en navegando duelos. Ni siquiera en vivo. Ni he subido videos de esto. Entonces voy a pasar por aquí por arribita rápido los cambios que hay. Solo para que queden marcados. Porque creo que si hay personas que juegan duelos. De hecho, he pensado en meterme a duelos. Ojo ahí. Ahora, precompra de forajidos de los baldíos. Esta nueva expansión. Ya ahorita hablaremos de ello. Los baldíos son el yunque donde se forjó la horda. Tal como la conocemos. Un cruce en el que se congregaron taurens, trolls, orcos. Y por primera vez en la historia. Una cuna de héroes. Quizá algún día tú también formes parte de los forajidos en los baldíos. Ahora, ojo. Esta nueva expansión va a tener 135 cartas coleccionales nuevas. Ahorita vamos a ver esto. Y hay un mega combo que ya está disponible. Ahorita hablaremos también de ello. Y hasta abajo. Esto creo que es algo que todos nos estábamos preguntando. Del en vivo que realizamos en Face. Si no lo vieron también se los voy a dejar aquí en la caja de comentarios. Inicia sesión en Hearthstone. Después del lanzamiento del parche 19.6. Para recibir al resbirro legendario Boljin. Cazador de las sombras gratis. Ojo viajeros. Nos van a dar la que yo consideré la mejor legendaria que develaron hoy. Gratis a todos. Y podrás usarlo de inmediato. Me encanta esta carta. Se me hace buenísima. Y además para celebrar el 30 aniversario de Blizzard. Todos los jugadores podrán obtener gratis el dorso 30 años de Blizzard. Desde la tienda del juego hasta el 2 de marzo del 2021. Miren la neta es que este dorso se me hizo hermoso. Me gustó mucho. Me gustó mucho. No sé. Me gusta. Me encanta. Me encanta el dorso. Bien. Hay por Blizzard que nos está regalando cositas. Y bueno. Ahí hay unas correcciones de errores y actualizaciones varias. Igual lo voy a poner por aquí para que podamos leerlo y verlos. Pero no voy a ahondar en nuestros errores que se corrigieron. Vamos a proceder al libro de héroes. Valida 2. Que llega el 2 de marzo. Valida llega el 2 de marzo. Me encanta el skin. No sé ustedes qué piensan. Se ve muy oscura. Pero me gusta. Me gusta. Aquí dice. Ojo. Revive el camino de Valida para convertirse en asesina experta. En la próxima entrega del libro de los héroes de Hearthstone. El próximo 2 de marzo. Si derrotas a los 8 jefes. También recordemos que vamos a recibir un sobrecito. Donde solo vamos a desbloquear cartas de pícaro en este caso. Y bueno. La próxima actualización importante incluirá la rotación de arena. Y nuevos tesoros para duelos. Esto fue a grandes rasgos esta primera parte del parche. Que no habíamos hablado de ello. Vamos a entrar acerca de la nueva expansión. Forajidos. Forjados en los baldíos. Forjados en los baldíos. Ojo ahí. La nueva expansión de Hearthstone. Y hay un tráiler que si no lo han visto. Recomiendo que vayan a verlo. Está interesante. Aunque la canción siento que me quedó a deber. Siento que me quedó a deber. A comparación de otros momentos. Aquí tenemos bla bla bla. Este va a ser el nuevo escenario. Que siempre vale la pena que metan nuevos escenarios. Por las sinergias que de repente podemos llegar a tener. Recordemos que vienen 135 cartas nuevas. Aquí podemos visitar la galería de cartas. Y ver el cronograma. En caso de que ustedes quieran ver cuáles han sido reveladas. Y ahora hay una nueva palabra clave. Ojo esto se me hace importante. Frenesí. Recordemos que siempre que sale la nueva expansión. Viene una nueva palabra clave. Que ahora es Frenesí. Los monstruos, esbirros, magia y máquinas. Que se encuentran dentro de los límites de los baldíos. Pueden convertirse en cualquier lanzador. De hachas, novato. En un campeón de la horda. Los esbirros con una nueva palabra clave. Frenesí activarán efectos poderosos. A la primera vez que sobrevivan al daño. Estos por ejemplo. Si sobreviven una vez. Pum. Van a activar su efecto de Frenesí. Por ejemplo este. 5-5. 5-5-6. Frenesí ataca a un enemigo aleatorio. O sea si le hacen daño. Pum. Va y sobrevive. Va a atacar a alguien aleatoriamente. Se va a hacer muy bueno. Este por ejemplo con acometida de Frenesí es buenísimo. Es una legendaria. Porque inflige daño equivalente al ataque de este esbirro. A todos los esbirros enemigos. O sea si está bufeado. En vez de bajarle uno a todos. Le va a bajar más. Y en cuanto pegue. O sea creo que es una locura. Aquí tenemos una carta de druida. Acometida Frenesí se transforma en un cobal 6-7. Con provocación. O sea lo podemos jugar. Como se llama. Con acometida. O lo podemos. Lo bajamos. Tiene acometida. Pegamos. Y si sobrevive al daño. Se transforma en un 6-7. O sea se cura y está. No no no. Creo que viene una sinergia muy fuerte. Muy 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 pesada para druida. Obviamente aparte es bestia. Ojo ahí. Ahora hechizos con rangos. Esto también se me hace muy interesante. Dominar la magia es clave para sobrevivir a los elementos. Y los elementales. Las 10 clases tendrán acceso a un nuevo hechizo con rango. Que se volverá más poderoso cuando llegue a tener 5 y 10 cristales de maná. Ya sea que esté en tu mano o en el mazo. Esto se me hace fuerte 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 fuerte. Porque vamos a tener un hechizo que va a irse mejorando conforme vamos llegando a turnos más largos en la partida. Por ejemplo este. Invoca un diablillo. Este es de brujo. 3-2. Mejora cuando tiene 5. Ahora invoca 2 diablillos. Invoca 3 diablillos. 3-2. Es bueno por los buenos costos. Esta carta la veo para agro. Esta carta la veo para agro. Ahora nueva mecánica. Escuela de hechizos. La escuela de hechizos mágicos llegaron a Hearthstone para quedarse. Y se aplicarán respectivamente a muchos hechizos que ya existen. Lo cual dará tu colección sinergias nuevas y una mayor profundidad. Los hechizos de los modos estándar y salvaje ahora pertenecerán a una de las 7 escuelas. Ojo. Este reacomodo se me hace interesante. Ahora en vez de decir hechizo. Va a ser de una escuela. Arcano por ejemplo. Uy déjenme lo subo. Arcano. 2 hechizos de forjados en los baldíos. Más 44 hechizos de otros kits. Bill. O sea ahí están explicando a qué escuela va a pertencer. Fuego, escarcha, sagrado, naturaleza y sombra. Y aquí vienen los ejemplos. Por ejemplo este hechizo de sacerdote. Va a ser automáticamente de la escuela sagrada. Sagrado. Tenemos por aquí el restaurante 5. Se me hace buena la carta. Tenemos por aquí una épica. Después de que lanzas un hechizo sagrado. Otorga más 2 de salud. Aún es... O sea, literalmente vas a tener que jugar ahora. Ya no pensar solo en hechizos. Sino pensar en hechizos de las escuelas. Se me hace interesante la cuestión. Probablemente un poco complicado al inicio. Pero interesante. Este por ejemplo hechizo de shaman. Inflige 2 de daños a un esbirro. Y a un esbirro adyacente aleatorio. Mejora cuando tienes 5 de maná. O 10 de maná. Ya no sabemos eso. Y conoce a los mercenarios. En la lanza y la horda abundan los mercenarios. Enforjados en los baldíos conocerás 10 esbirros mercenarios legendarios nuevos. Cada uno que representará una clase diferente. Cuyas historias se desarrollarán durante el año del grifo. Con una narrativa completamente nueva que se extenderá. Esto lo quieren hacer muy parecido al libro de los héroes. Pero va a ser con los forajidos. Cada forajido va a tener una historia. Igual cada mes va a estar saliendo uno nuevo. Ahorita hablaremos de eso. Y bueno precompra de la expansión. Ya está disponible el combo más grande. Que obviamente son 80 sobres. 5 sobres con cartas doradas. 2 cartas legendarias doradas. Que me gusta eso. Este nuevo héroe druida. Hamul totem de runa. Y el dorso. El típico dorso. Y obviamente los beneficios de campos de batalla. Para los que juegan campos de batalla. Se me hace una buena. Estas son las precompras que a mi me gustan. Por cantidad de sobres. Por el sobre dorado. Y por 2 legendarias doradas. De repente si todos dan un bundle bundle. Bueno. Pero solo es una legendaria dorada. Aquí son 2. Me gusta. Aquí también está el bundle chiquito. El de 60 sobres. En caso de que no se quieran ir por el grande. También está bien. Y ya habíamos hablado de que nos van a regalar a Volgin. Se me hizo un gran gesto. Un gran gestito. Y nada más por último. Terminar. Bienvenido al año del grifo. Terminamos de ser el año del fénix. Ahora entramos al año del grifo. Ojo ahí. Por aquí es hora de que las manecillas del reloj cambien. Y van a pasar muchos cambios. Lo que veníamos hablando. Ahora viene el año del grifo. Que aquí se va a componer de expansión 1. Expansión 2. Y expansión 3. Que se ve muy interesante. No sé. Me gustó el arte de la expansión 3. Tenemos un plan nuevo. Esto vale la pena viajeros. Que le pongan mucha atención. Porque es lo que va a transcurrir a lo largo del año. Podemos ver que la fase 1. Está bien en chiquito. Dice rotación del ki. De expansión de cartas. Bueno. Esta cosa viene siendo nueva. Eso es lo que yo analizo. Siempre que hago preguntas a los desarrolladores. Me baso en esto. Por ejemplo. Durante. Va pasando el año. Y si veo que algo no lo han mencionado. Me voy a la ruta. Y esta hoja de ruta es importante. Para que sepamos. Y tengamos una idea más o menos de qué va a venir. Obviamente si nos pusieron en grande. Bueno. Lo separaron. La primera fase. ¿No? La primera parte del año. Que obviamente como les dije. La rotación del ki. La expansión de cartas. El mini ki. Campos de batalla. Actualización de duelos. Experiencia de un jugador. Nuevo ki de esencial. Formato clásico. Evanto de temporada. Grasca de la taberna. Actualización de héroes. Mercenarios. Y algo que de repente pueden ir metiendo nuevas cosas. Ojo ahí. Porque vale la pena mencionar eso. Ahora. Ki de esencial de rotación. Y kits de actualización. Desde clase de shaman. Con el lanzamiento de la nueva expansión. Bla bla bla. Los kits de cartas del año del dragón. Ya sabemos cuáles son todos estos. Rotarán a salvaje. Cuando esto ocurra. Las cartas del kit básico y clásico. También pasarán a salvaje. Si no lo sabían. Y ahora se llamarán legado. Ahora. Como reemplazo. Habrá un kit esencial. Con una selección de 235 cartas. Gratis para todos. A todos nos van a dar esas cartas. Cada año van a ir cambiando. Ojo ahí. Ahora. En BlizzCon Online. Les comentamos. Que algunos de los esbiros favoritos. De los fans. Volverán en el kit esencial. Como Molestrón o Saqueador de Tumbas. Y Tyrion. Tyrion. Vadin. Volverá. También anunciarán el regreso de algunas cartas conocidas. Que volverán con cambios significativos. Como en este caso. Guardiana de las Firias. Y Asesinato. Me gustan. Siento que son cartas que pueden ver value. Ya veremos. Ya veremos. Y esto es algo que me rompió la cabeza. Me gustó muchísimo. Porque ya que tocamos el tema de regresos de grandes cambios. También vamos a renovar los dragones legendarios del kit esencial. En pocas palabras. El kit clásico de los dragones. Los van a mejorar. Los van a cambiar. Ahí incluso tuvieron un reward. Vemos a Isera. La Soñadora. A Máligos. El Tejechizos. Y a la Muerte. El Destructor. Tienen ahí algunos cambios. No sé ustedes que opinen de estos cambios. Déjenmelo saber en los comentarios. Y también revelamos. Cuatro de los veintinueve flamantes esbiros. Que formaban parte del kit esencial. Estas nuevas cartas. Aquí tenemos al Zarpador Novicio. Carta de Shaman. El Carcelero Almavil. De Brujo. Dos nuevas legendarias. Señor Supremo. Runtac. Y Vanessa Bancliff. Que la neta me encanta esta carta. Es la hermana de Edwin Bancliff. Si no me equivoco. Me gusta mucho. No sé. Siento que bien ahí. Bien ahí Blisa. Una carta ahí de Sacerdote. Prosperar en las sombras. Débele un hechizo de Tumazo. Ya veremos. Ya veremos. Obviamente no podemos hablar mucho de estas cartas. Porque vienen muchos cambios. Y las sinergias van a modificar muchísimo el juego. Por último. Ojo. Importante. Porque va a haber un cambio importante para Shaman. Para la clase de Shaman. Para empezar. Cuando venga el nuevo parche. Varias de las cartas que tienen sobrecarga. Van a ser cambiadas. Como Espíritu Feral. Tormenta de Relámpagos. Y Elemental de Tierra. Lo que van a hacer. Es que van a reducir el costo de sobrecarga. Aquí podemos ver. Que en vez de. Por ejemplo. Espíritu Feral. Ahora va a hacer sobrecarga 1. Tormenta de Relámpagos. Sobrecarga 2. Elemental de Tierra. Sobrecarga 2. O sea. Se me hace interesante. Que hayan retocado el costo de sobrecarga. Y. Ojo. Porque el poder de héroe. Le van a meter un nuevo tótem. Recordemos. Que había 4 tótemes. Que el poder de héroe te podía dar. Bueno. Ahora también te va a poder dar al tótem de fuerza. Que al final de tu turno. Otorga más uno de ataque. A otro desviro aliado. Se me hace un tótem interesante. También. Más. Sinergias futuras a Shaman. Me gusta lo que han hecho. No sé ustedes que piensen. Déjenmelo saber en los comentarios. Y bueno. Por último. El formato clásico. Pero. Ya sabíamos que el formato clásico. Como estaba. La primera. O sea. Cuando salieron las cartas. Leroy Jenkins. Así. Que costara bien poquito. No, no, no. O sea. Cartas así rocas. Pero por eso. Tal vez eso ya lo saben. Tal vez a algunos no les importa. Y a otros sí. Pero lo importante. Que quiero destacar aquí. Es esto. Una vez que este formato salga. Como cuando. O sea. Como el formato del 2014. Las 200 cartas originales. Están disponibles en formato clásico. Lo que ya sabíamos. Y todos los cambios de balanza. Implementados. Desde la fecha. Fueron revertidos. Pero. Ojo ahí. Celebrando. Este lanzamiento clásico. Con una recompensa. Para todos los jugadores. Y es que va a estar disponible. Un sobrecito dorado. Solo tendrán que iniciar la sesión. Para recibir. Un paquete de cartas clásicas. Doradas. Bien ahí. Me gusta. Me gusta. Tuvimos un sobre. De cartas doradas. Del formato clásico. Me gusta. Me gusta ahí. Límite. Uno por cuenta. Y bueno. La cereza del pastel. El nuevo modo de juego. Hearthstone. Mercenarios. Que creo que esto va a ser. A mí me recordó mucho. A Slade of Spire. Un juego que me gusta. Igual se los voy a dejar por aquí arriba. Ya hicimos un gameplay. Un review. Vean ese video. Si no han jugado ese juego. Jueguenlo. Pero me dio la impresión. De que es como eso. Vamos a leer un poquito. Que es esto. Que es este nuevo modo de juego. Bueno. Nos complace compartir el nuevo juego. Con estilo de juego RPG estratégico. Y misiones roguelike. Este modo ofrece desafíos nuevos. Cada vez que juegas. Aquí tenemos un mapa más o menos. De cómo va a funcionar. Me recuerda mucho a Slade of Spire. Pero. Como mucho más simplificado. ¿No? Hearthstone Mercenaries. Los jugadores eligieran. Un conjunto de mercenarios. Que incluyen. Algunos de los personajes. De Warcraft. Más populares. Como Sylvanas. Ragnaros. El Señor del Fuego. Por ahí creo que anunciaron. Al King Crush. Al Rey Crush. O sea. Hay varios. Hay varios. Buenos héroes. Antes de que empiece una ronda de mercenarios. Los jugadores seleccionaron. Un equipo de mercenarios. De su colección. Cada uno cuenta con sus propias habilidades. Creo que van a ser. Que vamos a poder seleccionar tres. Creo. Y todos obtienen experiencia. Y recompensas al ganar batallas. Para poder evolucionar. A versiones más poderosas. De sí mismos. O sea. Creo que tenían como tres versiones. Cada uno. Se me hace muy interesante. El concepto. Mercenarios presenta. Un sistema de combate vertiginoso. En el que la astucia. Y la anticipación. Tienen recompensas. Antes de cada pelea. Los jugadores decidirán. Qué mercenarios. De su equipo. Lucharán cada turno. Elegirán las acciones de su equipo. Al mismo tiempo. Que sus oponentes. Y observarán. Cómo se desencadena cada batalla. Me gusta que Hearthstone. Este probando nuevas cosas. Creo que. Hace rato. En el en vivo. Estamos mencionando. Que como que está diversificando. Que ya Hearthstone. Ya no más es una cosa. Eso es cierto. Vamos a ver. Cómo va evolucionando esto. Con los años. Pero este modo. La neta. A mí me llama mucho la atención. Estoy igual. Lo más hypeado. Que con duelos. Ojo ahí. Ahora los jugadores. Se encontrarán. Frente a una nueva selección. De encuentros generados. Aleatoriamente. Sí, sí. Como Slade Spide. O sea. Haciendo la misma neta. Vayan a verlo. Y el modo. Jugador contra jugador. Podrán poner a prueba. Sus equipos de mercenarios. Contra otros jugadores. Porque va a haber. Un modo multijugador. Interesante. Ojo. Vamos a ver. Cómo se desenvuelve. Y más adelante. Este año. Lamentablemente. No tenemos fecha. Al momento. Al momento. Aquí tenemos. Algunos héroes. Que van a estar. Seguramente reconocen. A Illidan. A Uther. Por ahí. Ragnaros. El Señor del Fuego. No sé. Va a estar muy interesante. Y libro de mercenarios. Que ya lo había mencionado. Que ahora. Tenemos el libro de los héroes. Pero ahora van a sacar algo. De los libros de mercenarios. Que van a estar enfocados. Como van a ser héroes. Que nos vamos a poder comprar. Y 10 nuevos héroes. O sea. Nos acaban de atorar. Otros 10 meses. Con nuevos skins. Pero ahora. Ella no va a ser libro de los héroes. Va a ser libro de los mercenarios. Con 10 nuevos. Y el primero. Va a salir el 6 de abril. Que va a ser. Rokara. Que es esta. Que parece ser. Que es para guerreros. No sé qué pensar a eso. Porque a mí. No me gusta tanto este modo. Está chido. Saber un poco de la historia. Del lore. De estos personajes. Pero que le hayan quitado. El modo heroico. Me duele. Me duele eso. Y actualización de la experiencia. Para los jugadores nuevos. Y los que regresan. La actualización 20. Elimina enfrentamientos. Contra Malfurion. Bla 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 bla. Aburrido. Para los jugadores nuevos. Hemos decidido actualizar. Las dos series de misiones legendarias. Iniciales. Para que. Bla bla bla. Aburrido. Aburrido. Además incluiremos cambios. Respecto a la forma de desbloquear. El cazador de demonios. Y ahora los jugadores. Podrán desbloquearlos. Como si fuera una clase más. Enfrontándose a la clase. En modo jugador. Bla bla bla. Práctica. Pero además. Otorgará un paquete de cartas. De clase de cazador de demonios. Como recompensa. Completar el prólogo. De cazador de demonios. Seguirá desbloqueando la clase. Y además. Un sobrecito especial. De cazador de demonios. Y hay un. Hoy fue un día. Repleto de anuncios. Como pudieron ver. Muchas muchas cosas. Traté de resumirlas aquí. La verdad es que fue. Muchísima información. Y todavía no terminamos. Porque voy a ir. Directamente. A una pequeña partecita. No. No me voy a tardar mucho. Mencionando. Algunas respuestas que nos dieron. Los desarrolladores. En la entrevista que le hicimos. Así que no se lo pueden perder. Porque nosotros. Continuamos. Muy bien viajeros. Ya les voy a hablar. Acerca de todo lo que. Lo que estuve platicando. Con estos dos desarrolladores. De Hearthstone. Que voy a dejar sus nombres. Y su cargo. En la descripción de este video. Igual. Pero bueno. Voy a responder. Algunas de las preguntas. Que. Que ustedes me hicieron. Si no me equivoco. La realicé. La realicé viajeros. Les quedé bien. Voy a irme a grandes rasgos. Que fue lo que pregunté. De lo que me acuerdo. Y de lo más relevante. Por ahí. Por ejemplo. Que cambios necesitaría Battleground. Para tener un competitivo. Más bien. Es un modo. Que ha ido escalando. Poco a poco. Que ha estado ganándose su lugar. Que no ha estado trabajando. Y todo esto. Entonces. Todavía. Siguen viendo. La manera. En la que eso pueda funcionar. Obviamente. Hay invitacionales. Y eventos especiales. De campos de batalla. Pero todavía. Están viendo. La manera. En la que eso pueda. Funcionar en el futuro. Hablando de las retas. Del competitivo. De campos de batalla. La otra pregunta. Que le dice. Si planean agregar. Las clases. Que faltan. Como monjes. Caballeros de la muerte. Etcétera. Obviamente. Pregunta obligada. Igual que por ahí. Me hicieron. Para que yo. Para que yo preguntara. Su respuesta. Es que. Hacer a Illidan. Fue complicado. Entonces. Que no esperemos. Que haya un nuevo héroe. Cada año. Pero definitivamente. Si van a ver. La pregunta. No es. Si si van a ver. O no van a ver. La pregunta es. En cuanto tiempo. Van a ver. Algo que obviamente. No me pudieron responder. Pero. No es tan sencillo. Implementar un nuevo héroe. Con todas sus cartas. Y todo eso. Eso fue a grandes rasgos. La respuesta. Por ahí. Después. Este. Entre otras respuestas. Que tenemos. Es. Plantean a futuro. Poner una mayor cantidad. De armas. Para las clases. Tomando en cuenta. Las futuras y actuales. Armas que poseen. Las clases de WoW. Me respondieron. Nada más. Que obviamente. Vienen nuevas cartas. Nuevas armas. El spoiler. Que me hicieron. Así pequeñito. Fue que viene un arma. De pícaro. Que es una de las favoritas. De uno de los desarrolladores. Con los que hablé. Entonces bueno. Tenemos que estar al pendiente. De ver cuál es esta arma. Otra pregunta que me dice. Con tantos modos de juego. ¿Hay alguna forma. De que no flanquear. De que no. De no flaquear. En un juego. Sin jugar. Sin prestar atención a otros. Las respuestas. Que me dijeron. Es que obviamente. El equipo. Ha ido creciendo. Y tienen. Dentro del equipo. Del Team 5. Tienen personal. Enfocado en cada uno. En campos de batalla. En duelos. Ahorita en el nuevo. Modo de juego. Mercenarios. Y también en el balance de cartas. En todo eso. Entonces. Ellos consideran. Que es algo que tenían planeado. Que el equipo. Fuera creciendo poco a poco. Y que no. Que no nos preocupemos por eso. Como hemos visto. Han habido. Mejoras a duelos. A campos de batalla. Al formato estándar. Entonces. Más bien. Cada vez. Están poniendo. Como más atención. En todo. En todos los modos. Que están implementando. Yo les dije. Claro. Es que ahorita están. Teniendo como muchas vertientes. Y. Pero no. Ellos. No se preocupan por eso. Igual que no nos preocupemos. Que todo lo tienen. Fríamente calculado. Eso fue lo que me comentaron. Una de las preguntas. Más graciosas que realicé. Fue. Si piensan implementar. Al héroe Jenkins. Como héroe. O como personaje. O como carta. En campos de batalla. Me mencionaron. Que no lo habían pensado. Que es algo. Que es una idea interesante. Ahora. Pues suponga. Me dijeron. Imagínate al héroe Jenkins. Como héroe. Cual debería ser su poder de héroe. Porque. Lo que él tiene. Es la carga. Y en campos de batalla. Eso no funciona tanto. Tendrían que ver la idea. De como lo implementan. Pero que no es una mala idea. Entonces. Quién sabe. Y en un futuro. Estamos viendo al héroe Jenkins. Por ahí. Dentro de las cartas. Obviamente. Me encentré. No sé si ustedes ya vieron. Ya les expliqué aquí al inicio. Pero vienen las nuevas cartas. O sea. Las magias. Todas las magias. Van a tener ahora. Como tribus. Como. Ya saben. Mecas. Demonios. Y esto. Van a tener distintas escuelas. Entonces. Todas las cartas de Hearthstone. Se van a acomodar en escuelas. Eso va a ser interesante. Les pregunté. Si la moneda también. Pero me dijeron. Que al igual que hay esbirros. Que no tienen escuela. O clase. O tribu. También hay cartas. En este caso. La moneda no tiene una tribu. Una clase. Una escuela. Que es lo nuevo. Que se llama. Les pregunté. Acerca de los dragones. Por ahí vimos a Isera. A Deadwing. Y a Maligos. Que va a pasar con ellos. Porque es un rework. O son nuevas cartas. Me dijeron que son nuevas cartas. Significa que las otras. La otra Isera. El otro Maligos. Y el otro Señor a la Muerte. Las vamos a seguir teniendo. Más bien. Estas son nuevas cartas. Que llegan. Entonces en un mismo deck. Podríamos tener por ejemplo. A los dos Maligos. Boom. Ahora. La nueva palabra clave es frenesí. Yo les pregunté. Por ejemplo. Que pasa en un hipotético. Porque para que se active frenesí. Tu esbirro. Tiene que sobrevivir daño. Que pasa si yo estoy jugando con mago. Tengo un esbirro. Que tiene esta nueva palabra clave. Y yo le hago ping con mago. Al esbirro. Se activa. O solo es en enfrentamientos. Me dijeron que si se activa. Nosotros podemos activarlo. El oponente si nos ataca. El punto es que sobreviva. Y de cualquier forma que dañemos. Se pueden activar. Eso viene. Espacio para combos loquísimos. Por ahí les pregunté. Hoy se reveló una carta. De druida. Que se me hace muy fuerte. Que tiene acometida. Creo que es un 6-7. Una cosa así. Y si sobrevive. Se transforma en un town. Les pregunté. Que qué pasa. Si es un nuevo esbirro. El que sale. O si se mantiene. La cantidad de daño. Me dijo. Que es un nuevo esbirro. Significa que. La cuestión de la palabra clave frenesí. Va a venir para hacer combos. Muy locos. Y diferentes. Creo que va a ser muy interesante. Yo la verdad. Estoy muy ansioso. De mercenarios. Obviamente. Les pregunté más. Que si teníamos fecha. O algo. Y me dijeron. Que por el momento. No me pueden revelar. Más de lo que hay. Pero que sí. Que tiene toques de RPG. De estilo roguelike. De más moras. Donde vamos a ir avanzando. Los personajes. Tocamos por ejemplo. El tema de Sylvanas. Que la vamos a ir evolucionando. Creo que tienen cada uno. Tres partes. De acuerdo a lo que me comentaron. Entonces. Más bien. La progresión. Va a ser para ir evolucionando. Nuestros personajes. Y ir consiguiendo mejor. Mejor equipamiento. Y todo esto. El punto es que les dije. Que yo estoy emocionado. Ya quiero ver. Este nuevo modo de juego. Que la verdad. Me llama mucho. Mucho. Mucho la atención. Les pregunté. Sobre qué va a pasar. Con los sobrecitos. Del formato clásico. Ven que yo los ahorro. Me dijeron que al final. Van a seguir siendo como sobres de Wild. No es que sean sobres de Wild. Pero son sobres que igual. Puedes conseguir comprar en la tienda. Para tener más cartas. Pero ahora van a ser. Del set de legado. De las que pasan. Y muchas que estaban en el salón de la fama. Vuelven y ya te van a poder salir. Porque también ahorita. Que viene el nuevo modo. Ya lo mencionábamos aquí. En la nota. Van a regalar un sobre dorado. Entonces. Te pueden tocar. Esas cartas. Que se fueron en el salón de la fama. Como Ragnaros o Sylvanas. Entonces creo que es interesante. Hay que esperar. Pero bueno. El punto es que esto. Van a terminar siendo. Digamos que otros sobres de salvaje. Por decirlo de alguna manera. Les pregunté acerca de las cartas doradas. Que va a pasar. Prácticamente todas las 235. Que nos van a dar cada año. Nosotros las vamos a poder desbloquear. Mediante logros. Mediante avanzar. Significa que podríamos conseguir. Toda la colección. Del set core. Dorado. Haciendo solo misiones. Haciendo logros y todo esto. Creo que eso es también muy muy interesante. Era de lo que yo más. Les decía que estaba como preocupado. De que iba a pasar. Igual nosotros. Por ejemplo. Molestrón. Yo les dije. Oye. Que onda. Molestrón vuelve. Que pasa si yo ya lo tengo. O sea. Tú me lo vas a dar. Y aparte yo. Supongamos que ya lo tengo. En la versión dorada y normal. Que pasa. Vamos a tener como 4 cartas. Diferentes. Que vamos a poder estar acomodando. Entonces. El punto es que. Cada una va a tener como su propio. Su propia parte. Dentro de nuestra colección. Que creo que eso es interesante. Vamos a poder ir implementando. Nuestra colección. Y que las 29 cartas nuevas. Que se meten. No se van a ir a wild. Se van a quedar. Creo que de parte del set. Es que me dijeron. Que había una pequeña diferencia. Ahí con esas nuevas cartas. Que creo que se van a. No me acuerdo. El punto es que. Esas no recuerdo. Si se iban directamente. A salvaje. O si iban a pasar. Al set. Del legado. O al corset. No me acuerdo. Pero ven que vienen. El 29. Eso también lo pregunté. Toqué un poquito. Sobre el libro. Viene un nuevo libro de héroes. Ya vieron. El libro de héroes. Para mercenarios. Y les dije. Que qué pasa. Si pensaban implementar. De nuevo el modo heroico. Porque es algo que mínimo. Yo extraño. Y me dijeron. Que por el momento. No es algo en lo que tengan. Algo en la mira. Obviamente. Estos retos. Difíciles. Los podemos encontrar. De repente. En campos de batalla. O en otros modos de juego. Y que realmente. Tanto el libro de los héroes. Como el libro de los mercenarios. No es algo como. En lo que se quieran implementar. Esta mecánica. Que a mí me entristece un poco. Pero bueno. Eso fue también. Por un lado. Y creo que a grandes rasgos. Ya les mencioné. Traté de hacer el recap. De todo lo que hablamos. Creo que es interesante. Vienen muchos cambios. Vienen cosas muy muy interesantes. No solo en esta expansión. Sino a lo largo del año. Con todas las novedades. Que van a estar implementando. Obviamente. Hasta que lleguen mercenarios. Y todo lo que esté pasando. Entonces. Creo que. Es un gran momento. Para jugar a Hearthstone. Si son nuevos jugadores. Pues van a tener prácticamente. Acceso a todas estas cartas nuevas. O sea. Es un gran momento. Para entrar a Hearthstone. Viajeros. Yo estoy muy contento. Cuando hago este tipo de cosas. Recuerdo porque me gusta la industria. Recuerdo mis sueños. Recuerdo lo que quiero llegar a ser. Que en algún momento. Me encantaría trabajar para Hearthstone. Ojalá viajeros. Que lo logremos. En algún punto. Y pues nada. Me emociona. Tener una entrevista. Con desarrolladores. Es algo genial. Siempre. Como que. Me sube la pila. ¿Saben? Estoy muy muy feliz. Y eso. También yo. Tenía las dudas. De que pasaba con las cartas doradas. Los sobres. Por ejemplo. Con los dragones. O sea. Que yo pueda hacer preguntas. Como específicas. Aparte de las que ustedes me hicieron. No sé. Es genial. Es genial. Y poder tener una respuesta. No detener como esta incógnita. De que va a pasar con las cartas. Me encanta. Entonces agradezco a Blizzard. Por la oportunidad de la entrevista. Muchísimas gracias. Y pues nada. Viajeros. Ya saben. Yo soy Tommy. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. De suscribirse al canal de YouTube. De darle click a la campanita. Yo les mando un fuerte abrazo. Cuídense. Saben que estamos en temporadas difíciles por el COVID. Todo eso. Espero que les haya gustado. Todas las novedades que vienen. Déjenme en los comentarios. Ustedes. Que opinan. De todo lo que viene. Sin más que decidir. Les mando un fuerte abrazo nuevamente. Y nosotros. Ya nos seguiremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.